Catrina, Simón, Simón, y el morro de ese pelo chino, aliento a mi respeto, güey, que sin conocernos nos hacía el paro, pues a mí, pues, guacho, y yo dije, vete a la verdad, esta madre no pasa ya, ¿me entiendes? Y yo siempre me juzgaba y decía, güey, hay morros más pesados que yo, pues, ¿me entiendes? Hay morros y porque... Y a mí me está tocando, me está tocando, y yo decía, güey, qué pedo con esta madre, pues, y eso ya, pues, pues, esa madre me hizo como a enfocarme como en la foto, y duré un rato de eso, hasta, pues, Chadi me abrió paso en la cobacha y viví como unos cuatro o cinco meses allá con el Gaga, ellos, y me empecé a dedicar a eso, que al punto en el que DC, pues, me decía, toma unos tenis por las fotos que tomaste del Gaga, y les gustaba a todos, pues, el trabajo, pues, conocía al francés, conocía a Varia, toda la banda allá, pues, salíamos a patinar, estaba chilo porque en ese tiempo, como que había muchos foráneos en Ciudad de México, éramos yo, el Sammy, el Downy de Cancún, el Gaga, que era de Sonora, el Naxx, que es de Monterrey, el Coria, que era de Estado de México, llegaba el Chicken, el Beto, el Yael, el Prat... O sea, que le tomabas fotos a toda la banda. Pues, salíamos a patinar, yo me llevaba a la cámara y yo, pues, yo iba a patinar, pero se daba y decía, ah, pues, vamos a tomar fotos, pues, ¿me entiendes? Al Ángel, a los de Zenith, así. Estaba el Ángel ahí en ese momento. Ajá, o bajaba, o subíamos nosotros, y llegó al punto en el que sí se fue, pues, llegamos a estar un punto, el Ángel, el Pepe, yo, ¿me entiendes? Y toda esa cura ahí, pues, y conocí al Pepe, y yo, la neta, siempre quise conocerlo, pues, yo siempre, siempre para mí, yo decía, ese güey, qué pedo, pues... Es un personaje. Sí, no, no, ya cuando lo conocí, dije, hola, verga, Simón, con razón, verga, y, pues, la neta, yo, para mí, ese güey, pues, el video de Diano HS, ese que hicieron, pues, para mí, fue, cambió, pues, me hizo ver que voltearon a ver al skate mexicano y no a los que no me quedara con los gringos, pues, llegó ese VHS, la neta, no sé cómo llegó para allá, güey. Yo creo que en uno de esos de Mochis, alguien a ver rosado y llegó para allá y lo vimos, güey, yo dije, vete a la ver, estos vatos son mexicanos, ¿no? Sí, madre. ¿Me entiendes? Shadi, Tortuga, el Gabriel, el Polo, güey, yo decía, a la ver, estos vatos, qué onda, ¿me entiendes? Pero no había como en ese tiempo tanto auge de internet y de maneras de poder conectar, ya hasta como el 2018, pues. Pero te das cuenta que esa cultura la trajeron estos güeyes de allá también, o sea que tuvieron que irse por allá para traerse la cultura hacia acá, güey. Es que no puede, es que es como a un mexicano no lo puedes poner a cantar reggaetón, pues, ¿me entiendes? Y a un reggaetón no lo puedes poner a cantar mariachi, pues, porque no es su esencia. De que lo pueden hacer, lo pueden hacer, pero no se les va a ver natural, pues. No lo van a sentir, güey. Sí, pues, en cambio, te vas allá y te das cuenta de cómo es, pues. Nosotros es una adaptación, es como el sushi, pues. Te vas a dejar, pues, el sushi no es como el que nosotros comemos, panesales, se mueren allá, se aguitan. Y menos el de Culiacán. Sí, pues, el de Culiacán es otro, man, ¿me entiendes? Loco, el marquito, o sea, ese encaramado que ya tiene, hizo su cabrera, ya está perro, pues. Pero es eso, nosotros nos adaptamos y agarramos las cosas y nos las hacemos propias, güey. Y eso está perro, pues, pero sabiendo, como agarrando las mejores partes. Exacto. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer, pues, como te digo, como un equipo de trabajo en el pedo. Yo dejé la escuela de medicina porque me encontré a un amigo ahí que, según él, también iba a cambiar su vida. Y ya has de cuenta que... ¿Por qué lo dices, güey? Pues porque él estaba estudiando también en la escuela, ¿me entiendes? Y habíamos dejado el skate y dijimos, vamos a hacer acá como cualquier humano de allá, ¿me entiendes? Como persona normal, pues, si quieres así. Pero este güey, el Campa, que es de Peñasco, ese güey siempre ha sido bien exótico, pues. Su forma de patinar, todo, el morro siempre. Es pápago, pues, ¿me entiendes? Su familia es de sangre india, de unas, pues, de allá, pues, su güey puede entrar a Estados Unidos gratis si quieren y todo el todo. Ah, realmente. Porque son como, pues, pues, son de Etios. Sus territorios abarcan Estados Unidos y México, pues.